¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí Fenix Flag 501 en otra partida de multiversos. Realmente ya le he entendido un poco más al juego, ya he estado mejorando con los personajes. Realmente ahorita creo que de los más poderosos que tengo, como se puede ver, pues es Shaggy y en este caso también Superman, que bueno, estuve jugando con él, con un amigo y pues ya lo levelé hasta nivel 12, no sé hasta qué nivel lleguen. Y también pues hay rotación de personajes, anteriormente yo tenía otros desbloqueados, no sé si sea por semana, pero van desbloqueando algunos para que los pruebes y van bloqueando otros que no hayas comprado, pero los que yo ya compré como Batman, pues ya se queda desbloqueado siempre y Shaggy también lo tenía jugando antes, pero luego me lo bloquearon y ahorita ya lo compré y pues bueno, ya también lo tengo. Y ahorita pues bueno, vamos a jugar con Superman. El juego se supone que ya está gratuito en todas las plataformas. Salió el 26. Así que bueno, vamos a ver con quién nos toca pelear. Ahora sí le puse con jugadores, técnicamente no son bots. Vamos a ver si no me tocan de PC acá medio locos, porque ya me han tocado así unos medio raros. Pero bueno, según yo le había puesto uno contra uno. Pero bueno, no pasa nada, ya me emparejaron con alguien más. No está mal, bien, vamos a poner estas ventajas. Las ventajas dan poquita ventaja, realmente no tienen mucha, pero no está mal, o sea, de algo a nada. Digo, no está mal, aquí es creo que un empujón o algo así. A larga distancia. Pero a ver, a ver, a ver, a ver, sí es cierto, a ver, ¿con quién me toca? Contra la Vilma, contra la mismísima Vilma, esa tenemos Vilma. ¿Quieres pelear Vilma, eh? ¿Quieres pelear? Uy, cuidado, no te confíes Fenil, no te confíes. No piensen que acá, que porque Vilma se ve medio mensa, pues acá. O realmente no se ve mensa, o sea, es de las más intelectuales, pero. Se ve medio acá seriecilla, va a ser así de las que menos pelean. Eh, Finn, Finn está medio loco, eh. Bugs Bunny, ¿qué haces, eh? Bugs Bunny, Bugs Bunny, Bugs Bunny. A ver, espérame, Finn, Finn me está... Uy, Finn me está ahí pacientando un poquito, eh, Finn. No pasa nada. Bien, vámonos, sálgase de aquí. Espera, espera, este no lo... Eh, pero, estoy dándole hacia arriba, juego. Bien, no pasa nada. O sí, o sí, sí pasa algo, sí pasa algo. Pasa que no le demos nada a Finn aquí. Bien. ¿Cómo? Pero si yo estoy dando el golpe antes, juego. Pero el bendito golpe. ¿Y por qué no puedo dar el golpe? Pero Finn, ¿qué está haciendo? Últimamente los fins que me tocan están loquísimos. No creo que sea el mismo, pero siempre me toca el mismo. ¿Qué hace? ¿Qué oscura? Últimamente me tocan fins muy locos. No sé si tenga algo el personaje en especial, creo que no. Pero bueno, ¿quién sabe? Bien, ay, me da aquí el cohete de Busbón. Bueno, realmente no. Uy, el otro ya se va a caer. Sí, ya se cayó. Pues hay que darle a Vilma, sus buenos guamazos. Ahora sí, Finn, ahora sí. Para que veas. Realmente, también Superman está medio rotito, ¿eh? No crean que... Que está muy acá, sin tanto poder. Bueno, es que realmente... Tienen muy buenos ataques todos. Cuando le sabes agarrar acá al personaje... Está medio pesadito. Nos sostenemos, Vilma. Nos sostenemos. Bien, espera, espera, me agarró. Aquí a uno. Vente, vente para acá, Vilma. Espera, ¿no te puedo agarrar así, Vilma? A ver, a ver, Vilma, pero... Bueno, agarramos a Finn. Total. Uy. Aquí le queda un poquito... Uy, 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 uy. No, 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 no. No me saquen, no me saquen. Vente para acá, Finn. Uy. Tal vez no. Vilma, que también se largue. Cuidado. No, 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 no. No te salga, Zupi. Bien, vámonos. Vilma, ya. Uy, casi, casi. Por un poquito no me daba bien. Bien, no pasa nada, no pasa nada. Ok. No salgas mucho, Bugs. Necesito sacar aquí al Finn loco. A ver, el Finn loco, el Finn loco. A ver, el Finn. Tal vez no, tal vez no. Finn, Finn. Finn, pero Finn, pero... Ok, ok. Este ya se quedó aquí, ¿no? Finn ya se quedó aquí. Vamos, a ver si lo puedo dar. Ok, perfecto, casi. Vente para acá, Finn. Uy, cuidado. Me va a doler en la mañana. Y no se va, y no se va. Y no se va a Finn. Bien, solamente tenemos que agarrarlo a él. Ya le queda poquito. Ah, ya está, ya está, ya está. Chócalas, Bugs. Chócalas. Órale. Muy bien. Lo hicimos. Digo, es que bueno, ya también aquí Superman está muy poderoso, ¿no? No sé si quieren revancha. ¿Querrán revancha? No sé si ellos sean de Play. O de Nintendo, no lo sé. Probablemente porque no tienen el mismo logo de Xbox. Entonces tal vez sean de Play. No sé si en Nintendo salga igual, así como una consolita. Porque cuando son de PC sale como un monitor o algo así, entonces sale diferente. Vamos a sacar aquí los desafíos. Obtén tres asistencias, perfecto. Vamos a utilizar... Ah, igual a Superman. Y ahorita hacemos otra batalla con otros jugadores. Y a ver a quién sacan. Que de hecho, igual le hubiera puesto otro. Pero bueno, ya lo escogí. Se me hace que van a cambiar de personajes porque se tardan un poquito más. Sí. Ya sabía yo que iban a cambiar de personaje. Hubiera cambiado por la otra mona esta. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, una tipa que está de rosa. Ahorita la vemos. Realmente no conocía a la tipa... A la peleadora... Fuera de Multiversus. Porque no he visto su serie. Pero aquí está muy rota, ¿eh? Así que... Ahorita, ahorita, ahorita la sacamos. Ahorita vemos. Primero hay que ver si este Superman loco no nos elimina. Porque sí se ve que está medio loco este Superman. Se ve que ya sacaron acá su personaje más poderoso para ganarnos. Se ve que ya... Uy, la escaló, la derrota. Entonces también como que... Uy, 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 uy. Si nos ganan esta, técnicamente... Podríamos... Enfrentarnos después. Ok, bien, cuidado. Que las damos aquí más o menos. A ver, a ver. Este Zupi ya se quedó medio... Ahí está. Ya reaccionó, ya reaccionó. Bien. Uy, cuidado. A ver, vamos a ver si... Uy, si no nos agarra por la espalda. No. Vamos a ver. Uy, cuidadito que ya reaccionó Superman. Bien, bien, bien. No pasa nada. A ver, a ver. Bugs, pero... No le pegues al aire. Ayúdame que la pelea está por acá. Mira, Bugs mejor se va, ¿eh? No huyas. No te metas en ese agujero. No te metas allá. Uy. No le puedo hacer mucho ahorita a Superman cuando está a la pared, ¿no? Uy, cuidado. Uf. Casi lo aventaba. Supo, supo regresarse. A ver, agárratelo, Bugs. Agárratelo. Ahorita lo agarro yo. Uy. Tal vez no. Bien, vámonos. A ver si puedo agarrar a este. Vente para acá. Sáquese. Uy. Ay, sí se fue. Como que le dio para arriba. Ya no se iba a ir. O sea, creo que iba a regresar. Pero curiosamente, como que brincó, ¿no? ¿Quién sabe? Bien. A ver. A todos llegan aquí. ¿A poco sí? ¿A poco sí? ¿A poco sí? ¿A poco sí? ¿A poco acá? Bien. Espera. Me falta este también. A ver si lo puedo agarrar. A ver, espera, espera, espera. A este también cambiaron de personaje, ¿no? Bien. A ver si podemos sacar a este. Cuidado. Ah, abrieron una de esas de allá. Creo que la cerraron. Uy, no lo sé. Bien, vámonos. Falta este. No lo puedo agarrar, ¿no? Uy, no me dejó agarrar. A este también lo quería agarrar. Quería agarrar a Superman. Bien. A ver si la bajamos vidita a estos. Mientras. Bien, vamos. Ay, no le di a nadie, en serio. Pero me lo van a sacar a mí. Me van a sacar a mí. Bien, cuidado. Uy, no, no, no. Llega el otro. Llega su amigo. Uy. Sí, ya no me quedaba mucho, ¿eh? Bien. Cuidado. Ay, Bugs. Espérame, dime que me los vas a mandar para acá. De hecho, creo que otra cosa no. Pero este juego no tiene audio. Así como en plan, este, Fall Guys o Fortnite. Cosa que igual estaría padre que implementaran después. Porque con mi amigo que juega en Play. Él se tuvo que meter por el celular a la aplicación de Xbox. Para poder hablar en la party. Porque si no, pues nada. O por Discord, ¿no? Que también, creo que ya después lo van a implementar también aquí en Xbox. Cuidado. Este, uy, este ya casi sale. Mira, préstamelo. Ok, dime, mira. Casi. No lo puedo agarrar, no lo puedo agarrar. Ok, el Super Mario casi está perfecto. Ahora sí. Facilito, mi Bugs. Facilito. Facilito. Bueno, lo hicimos. La primera peleita. Nada mal, ¿eh? Pues lo hicimos. Formación automática de grupo. ¿Qué? ¿Quién es? Ah, es este. No, sí. Ah, bueno, ya se me fue. Grupo formado. Ah, pues creo que sí. Vamos a darle una tostada, mi amigo. Acabamos de formar un grupo. Con un tipo, así que, bueno, no sabía que se podía hacer. Eso está interesante. Así que vamos a escoger acá otro personaje. Ya que este chavo nos mandó invitación. Bueno, no sé si sea hombre o mujer, pero... Este jugador de algún lugar del mundo. Esta es la que le decía a Garnet. Está loquísima, ¿eh? Bien, ya encontramos otra partidita. Uy, este sí es de compu. Bien, ay, tengo... ¿Y estos? Puñetazo con poder. A ver, bien, vamos a poner este. Y vamos a poner, no sé... Este también. Y nada más, supongo. Bien, vamos así. Son las mejoras de esta mujer. No pensé que tuviera tantas. Pero bueno, me falta esta. Bugs, ¿qué tiene? A ver, amor persistente. El beso de Bugs deja un corazón flotante. Ah, sí. Yo no he visto cómo agarra besos Bugs, ¿eh? No he jugado con el personaje, pero... Pronto, ya que lo desbloqueé, pues ya jugaremos con él. Mientras ahorita con los que están desbloqueados se caen. Pero bueno. A ver, a ver, a ver. El cachorreno me cae medio gordo, ¿eh? Porque jala a los que avientas. Solamente espero que esta persona no sepa cómo jalarlos, ¿no? Si no sabe, pues no los puede jalar. A ver, bien. Uy, es temporada de patos o de conejos. Uy, estos no vienen a pelear, ¿eh? Pues tendremos que ir nosotros. Bien. Si la montaña no vienen a... Uy. Es al revés, creo. Si Mahoma no va a la montaña. La montaña viene a Mahoma. Bien, esas tenemos, ¿eh? Bien. A ver, ahora sí. Uy, uy, uy. El cachorreno loco. Esas tenemos, cachorreno. Bien, bien. Esas tenemos. Bien. Cuidado. Ahorita les caemos. Bien, vengan. Ah, no me han dejado hacer mis combitos locos, ¿eh? Bien. Ahorita van a ver, ahorita. Tal vez no. Bien. A ver, a ver, a ver. Traen, que traen estos monos. ¡Eh, pero! Apenas va cayendo el cachorreno y ya está aventando guamazos. Bien. ¡Ah! Bien, bien, bien. No pasa nada. Bien, no pasa nada. A ver, cachorreno. Míralo y se va. Ahí se alarga. Se va. Se va este tipo. No quiere que lo haga revolpes, ¿no? Uy, cuidado. No sé cuánto desgaste tenga yo. Ah, 96. Pues sí tengo más o menos, ¿eh? Cuidado con el cachorreno. Bien. Vamos a darle al Taz. Bien, perfecto. Ya salió Taz. Bien. Uy, este esquivó. El cachorreno está jugando bien. Se me dice que es el de PC, ¿no? Los de PC, curiosamente, tienen otro podercillo ahí. Que no sé realmente cómo le hacen, pero como que les va mejor. No sé si sea por cuestión del mouse o algo así. La verdad no sé. La verdad lo desconozco. Mira, mira. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Nomás a quererme esa carga. Pero no van a poder. Bien. A ver, a ver. ¿Qué traes? ¿Qué traes, eh? Nos querían sacar, Bugs. Nos querían sacar, pero no lo van a hacer. Le quisieron acomodar, pero ya no le salió. Ah, espera, 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 espera. A ver si es cierto que estas me quieren dar aquí. Uy. Pues sí me sacaron, Bugs. Me sacaron. No puede ser. Aventamos este. A ver, el cachorreno me está cayendo mal, ¿eh? A ver, el cachorreno loco. Ok, bien, bien. Y no me dejan dar ni un solo ataque. Bien, pero un solo ataque. Bien, no pasa nada. Bien. A ver, vamos a ver. Cachorreno. Ahorita vas a ver. Agárrame unos guantes. Bien. ¿Sí le puedo dar a esto? Sí. Vámonos. Uy, ¿esto qué sacó? Bien, me llevo a este. Aviento acá un sándwich. Cuidado, cuidado con el cachorreno loco. Bien, no pasa nada. A ver si le puedo dar a este. No, 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 no. Uy, cuidado. No, ¿cómo no le di? Bien, no pasa nada. Bien, le damos. No te me vayas, Taz. No te me vayas. Bien, a ver. Si no le puedo dar al Taz, le doy al cachorreno loco. Vámonos, cachorreno. Ah, adiós al cachorreno. Uy, ya me sacaron a mí. Bien, espérame, espérame, espérame. Que no saquen a Bugs. Que no saquen a Bugs. No, Bugs. No te vayas, no te vayas, Bugs. No te vayas, solamente falta un golpe. Espérame, espérame. A ver si puedo sacar al cachorreno. Ah, no. Al revés. Al otro tipo. Bien, cuidado. No, 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 no. Me lleva. Bien, espérame. Falta poquito. Taz ya casi se va. ¿Cómo? Y lo evade, y lo evade. Bien, no pasa nada. Cuidado, cuidado. Le falta poco, le falta poco al Bugs este. Al Bugs, bueno, al Taz. ¿Cómo lo evadió? Pero, ¿cómo lo estaba viendo? Bugs, casi. Bien, vámonos. No. Uy, uy. Casi. Estoy chiflada. Me traje un poco. A nada, eh. A nada. Por un poquito, por un poquito Taz me saca a mí. Sabía que un tornado peludo no me ganaría. Lo brutal del caso es que casi me sacaban. Bueno, me sacaron varias veces. Eh, ¿sí? Ah, vámonos. Vamos. ¿Quién? ¿Quién? Revancha. Igual estas sí me ganan, eh. Pero bueno, no sé si cambiar de personaje. Digo, para cambiar un poquillo. Pero es que... ¿Quién sabe? Superman, ya jugamos. Es que Batman... Batman, no sé. Está chido aquí, pero... Hay cosillas que... No sé, no sé. Batman, siento que no es tan poderoso en este juego. Tiene buenos ataques con el Batrang y tiene un buen agarre. Tiene más o menos buenos golpes, pero... No sé, eh. Le falta algo ahí que... Que no sé más poder, ¿saben? Bien, este hombre siempre agarra bugs. Yo sirve que me traigo acá a Shaggy. Lo traigo más o menos leveleado. Y ahí es fácil. O sea, creo que nada más se le avienta patadas y ya. O sea, es como que... De los más sencillos, hacia los lados, hacia arriba y se acabó. Y avienta sandwich. Entonces no está mal. Muy bien. Veamos. Veamos qué pasa. Nos tocó pelear con LeBron James. ¿No? A menos que me haya equivocado, si es. No, es Michael Jordan. Oh. Según yo, si es LeBron, ¿no? ¿Tienes algunas zanahorias en ese emparedado? ¿Algo? La verdad es que sí tengo alguna. Ah, pero ¿cómo, cómo? Nos andan... Uy, nos andan queriendo sacar, eh. Bien, cuidado. Nos andan queriendo sacar. Bien, mira, mira este. Bien, espérame, espérame, espérame. A ver, a ver, a ver. Este cachorreno. ¿Qué traes, cachorreno? Espérame, espérame, espérame. Bien, a ver el cachorreno. Bien, cuidado. Y a ver este con LeBron James. ¿Qué traes, eh? Muy basquetbolista, mi amigo. Cuidado. A ver si le puedo meter a sus guamazos a alguien porque al parecer se me quieren ir. No te me vayas, mi amigo, no te me vayas. Bien, cuidado. A ver si una patadita funciona. Vamos. Uy, no funcionó. Casi, bien. Aquí se supone que también lo puedo sacar por acá. Espera, espera, espera. ¿Qué traes, eh? ¿Qué traes LeBron James? Uy, cuidado. Bien. A ver si le puedo dar a este. Sí. Uy, cuidado. Todos están yendo por todos lados, menos para donde voy yo. ¿Qué está haciendo ese? ¿Sabe qué sacó? Sacó poderes, sacó brujería. Bien, yo saco a LeBron. Perfecto. Mi amigo, encárgate del cachorreno a ver si es posible. Tal vez no. Cuidado. A ver si le puedo dar otro al cachorreno que le falta poco. Bien. Vamos. A ver, vamos. Necesito el cachorreno. A ver si puedo. No, 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 no. Bien, cuidado. Sáquese de aquí, cachorreno. Perfecto. Bien. ¿Qué traes, LeBron? ¿Qué traes, LeBron? Muy acá, muy loco, muy loco. ¿A poco sí, LeBron? ¿A poco sí muy basquetbolista? ¿A poco sí muy acá, muy de piel oscura? A ver, a ver si es cierto. Nomás por eso acá eres muy bueno, ¿verdad? Ok, no, ese es un estigma que no debería ser, pero... Pero, uy, a ver. ¿Piensas que porque soy flaquillo y como muchos sándwiches no puedo dar buenos golpes? Uy. Este también es un estigma. Pero cuidado, cuidado porque ya ganamos. Prepárate para que te desenmascare. Ok, funcionó. A ver si después puedo conseguir... Espero que algún día podamos ser amigos, cachorreno. ¿Te caería bien mi amigo Scooby-Doo? Eso sí. A ver si algún día puedo conseguir el audio. No sé si audio o sea... Una expresión como tal del personaje, pero hay unos que sí los puedes hacer tú. Que dice eso de... Solamente estoy utilizando el 0.1 de mi poder, ¿no? Entonces a ver si lo puedo conseguir después. Y aparte Nelo, ya que hay unas buenas peleas dándole a la raza. Claro que sí. Bien, no sé con qué otro personaje. Puedo jugar con la Mujer Maravilla y con Batman, que son los que me faltan. Igual primero con Batman. Si no resulta, si no me va bien en la pelea, pues bueno, yo escojo a la Mujer Maravilla que también controla un poquito más al personaje. Eso, eso me gusta escuchar. Bien, mi otro compañero se fue, así que ahora me tocó con un fin. Vamos a ver cómo se pone, porque los fin, les digo, son medio complicadios de repente. A ver en mi equipo cómo me va. Los dos, curiosamente los fin... Oh, estos dos son de computadora y mi fin también. Uy, se va a poner interesante esto. Nada más yo soy de Xbox, me van a traer como muñeco de trapo o algo así. Y luego con Batman ya les digo yo que... Tiene buenos movimientos, pero no sé, no me termina de convencer al personaje como que le falta... Un poco de podercillo, por ahí, unos ataques, de hecho tiene una bomba de humo, creo. Esa casi no la utilizo, se me olvida. Pero ahorita vemos, ahorita vemos. Y el Batman sí está chido, pero es, no sé, no sé. Falta algo ahí que no sé qué es. Saben, saben. Algo más. Pero bueno, a ver, yo le aviento un Batman a este fin, loco. Órale, un fin, loco. Órale, vámonos. Cuidado, cuidado. No, 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 no. No, mi lluvia. Bien, cuidado. Cuidadito. Pero este... Les digo que fin, de repente, salen loquísimos aquí estos tipos. A ver, ahí viene la otra, ¿no? ¿Qué rollos? Apenas le doy y ya me está dando mis guamazos. Bien, no pasa nada. Pero, hombre, pero, huevo. ¿Es en serio? Bien, vamos a poner un humo de humo aquí. A ver si llegan. Bien, esto los debilita. Pero más o menos, ¿eh? Tampoco, tampoco creen que... Tampoco tanto, ¿eh? ¿No? Bien. Hombre. Ok, ya se echaron al otro tipo. Bien, no pasa nada. Uy, cuidadito. Esta tipa ya me agarró, ¿eh? Les digo que esta mujer está rotísima de repente. Más cuando te agarran a ti, claramente. Mira, mira, ya llegó el otro. Entre los dos, de veras, pero... Les digo que iba a ser yo el... Uy, iba a ser yo el que me iban a traer aguamados y aguamados. Esperen, me falta mi compañero. Bien. A ver si puedo meter una bomba de humo. A ver estos tipos que se re-lentalicen. Bien, no pasa nada. A ver, espérame, espérame, espérame. ¿Qué traes, mujer? Uy, se sale de aquí, ¿eh? Claro. Es que no sé si en compu por el ratón sea más fácil mover los personajes. Uy, cuidado. Qué diferencia de aquí, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. A ver si... Uy, que no le atiné. Bien, no pasa nada. Una ya se fue. Bien, yo te ayudo a sacar este fin. No, 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 no. Cuidado. Ok, me da en el aire, de verdad. Bien, no pasa nada, no pasa nada. Que no me saquen porque ya sería la segunda vez. Cuidado, cuidado. Bien, vamos a ver. No, 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 no. Bien, no pasa nada. A ver, ¿qué traen ustedes, eh? A ver este fin, a ver si lo puedo sacar. Vámonos. A ver. Uy. Y no le doy. Bien, cuidado. Cuidado con este fin. Ay, se esquiva. No pasa nada. Bien. Claro que sí pasa algo, ¿no? Juego. Pero juego, pero... Llega esta loca acá de la nada. Les digo, supongo que es más fácil atinarme con el mouse. O no sé por qué los de PC suelen ser mejores así. Pero bueno, quién sabe. Bien, falta la otra loca. Bien, a ver. Una bombita de humo aquí. Lentilizamos... Uy, a la gente. Perfecto. Mi fin está loquísimo. Espérame. Se van a venir contra mí porque creo que... Uy. Fin también está poderoso. A menos que ya te salga fin. No te salgas, fin. No te salgas. Bien, cuidado. No, 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 no. No, 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 no. A mí no. A mí no. Bien, cuidado. Cuidado, cuidado. Pero esto... Haciendo música y no sé qué tanto aquí mientras me golpea. No pasa nada. A ver a quién sacamos. Bien. Cuidado. Me falta esta. Vámonos. Cuidadito, mi amigo. Uf. No le puedo atinar. Bien. Esta mujer de veras... Ya que se salga. Ya que se salga esta mujer. No se sale. Uy. Cuidado que no se sale. No se sale esta mujer. Pero ya que se salga. Ya que se salga de una vez por todas. Bien. Vámonos. Por fin. No se salía. Genial. Ya se salió. Ya se salió. Ok. Estuvo medio raro esto. No sé si quieran revanchar. Ah, yo pensé que mi fin había hecho un montón de knockouts. Sí, revancha. De hecho, creo que mi fin me los acomodó para que los... Hiciera yo. Pero a mí me sacaron un montón de veces. ¿Qué les digo? No sé. Lo que es esa tipa. Bueno, no sé. Hay unos que no siento que tengan tantos combos como Shaggy. Creo que tiene buenos movimientos, pero son muy rápidos. Esta, por ejemplo, es tanque. Como que se cubre un poquito más. A ver, la mujer maravilla. Hay otros que son mago. Creo que Bugs Bunny y... No me acuerdo quién más. Son de clase mago. Esta es de clase tanque. Junto con Superman. Y creo que el gigante de hierro también es clase tanque. Hay otros que son... Este es de curación o algo así. De apoyo, me parece, que son los personajes. Que como que ayudan, dan vidilla o algo así. Entonces, pues... Ah, ¿este movimiento cuál es? Movimiento suavecito. Ah. Los especiales terrestres de héroes laterales de Harley también se convierten en evasión. Oh. Todavía no llego, creo que ese nivel. Yo no lo tengo desbloqueado. Pero... Tenemos la dupla de unas mujeres de DC. Ahorita van a ver cómo les va. Es un poder femenino. Es un poder acá. Muy DC. Pero bueno. La Mujer Maravilla y Harley. La última vez que las vi juntas en un videojuego era porque la Mujer Maravilla... Estaba atravesando a Harley. Digo, era en Injustice 2, por eso. Por eso digo que cuando las vi juntas estaban acá medio locas, ¿no? Bien, a ver. Cuidado, cuidado. Uy, cuidado. Vámonos. A ver, pero cuidado aquí porque... Esta sí igual de loca. Al parecer no va a cambiar sus... Uy, estrategias. Sus tácticas de pelea. Bien, no pasa nada. No pasa nada. Uy, ¿qué me dio? Me dio un ataque bien loco, mi estimada Harley. Harley, me dio un ataque bien... No nos dejan acercarnos. Bien, a ver, a ver, ahora... Uy, cuidado. Bien, cuidado, cuidado, cuidado. A ver, vamos a agarrar el cachorreno. ¿Ya sacaron a mi compañero? Parece ser que sí. Bien, no pasa nada. ¿Vamos? Sí, ahorita no lo voy a ir. Se las pago todas. Ustedes digan. Bien, cuidado. Uy, no le puedo dar a esta. No le puedo dar en el aire, me llevo. Bien, cuidadito. Ok, bien. ¡Ay, los evadió! Bien, perfecto. Con que evadiendo, ¿no? Con que evadiendo acá los poderes. Uy, cuidado. Casi, por un poquito... Uy, cuidado. Vamos. Cuidadito. Les damos un golpecito aquí como no queriendo. Bien. Al cachorreno. ¿Qué? ¿Qué hizo el cachorreno? Pero si le pegué yo. No le había pegado yo al cachorreno. ¿Qué pasó aquí, juego, eh? ¿De qué se trata? Y la otra no se va. Mira, la otra no se larga. Sigue igual. Bien, no pasa nada. Bien. A ver, vamos. Ya que se largue, ¿no? Pues no se largan. Y no le doy yo. ¿Cómo que no le doy yo? Bien, ya, ya, ya que se largue. ¿Y este? Bien, ya, los dos. Ya, ya. Lárguense, lárguense. Sí, que se largue. Bien. Lo malo es que ya llevamos... Uy. Creo que dos salidas. Cuidado. Bueno, ya solamente salgo yo. O mi compañero y estamos muertos. Bien, cuidado. Sí, estuvo algo feo. Estuvo algo complicado. No pasa nada. Bien, cuidado. No, 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 no. Ahí me dieron con eso. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Bien, cuidado. No, 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 no. No, se echaron a mi compañero. No, compañero. ¿Cómo que te echaron? ¿Cómo que te dieron, compañero? No pasa nada. De hecho, bueno, ya nos habían sacado los dos. No pasa nada, no pasa nada. Vamos dos. Bueno, una por una. Nos falta la última. Así que no sé a quién elegir. Por lo menos ya escogimos a la Mujer Maravilla. Kunshagi, no sé. Esta mujer supongo que va a utilizar a la misma. Así que no sé si utilizar... A Superman. Uy, ¿a quién utilizaré? Podría comprar a este. Lo compramos. Total. Muy bien. A ver si nos va bien con este hombre. Porque si no, ya valió. Taz es un animal. Bien. Pues tenemos a Taz. Y a mí me acuerdo cómo se mueve Taz, pero... Ahorita, ahorita me acuerdo. Digo, pues lo tenía bloqueado, ¿no? De aquí a que lo compraba, ¿no? Va a estar complicado. ¿Los mismos? No pasa nada. Pues los mismos, entonces. Bien, este... Más fuerte que nunca tu equipo. Esto. Y este. Bien, perfecto. Pues así lo dejamos, ¿no? Muy bien. Este hombre se regresó con Finn, que supongo que era el mejorcito que tenía, lo mejor, ¿no? Creo que sí. Era con el que iniciamos, así que... Bueno. Estos tipos ya dijeron, no, ya ganamos con este. Ya, con este nos quedamos. Muy bien, muy bien. Sirve que es la revancha. No está nada mal. No está nada mal. A ver si me acuerdo cómo se mueve Taz. Era Y hacia abajo, Y hacia abajo. Casi en todos los personajes son los mismos movimientos. Pero varían un poquito. Ah, ya criticando. Criticando ya la raza, ¿no? No me gustan tus dientes. No me gusta tu pelaje. Bien, bien. No pasa nada. A ver qué traen, qué traen. Bien, vámonos. Uy, no le di a este. Bien, ¿qué traes? ¿Qué traes? Muy bien, qué cachorreno loco. Bien. Ah, queremos pelea, ¿eh? Bien, pues. Unas peleitas entonces. Cuidado, cuidado. Bien. Vámonos. Aquí les caigo. Cuidado, vámonos. Aquí les caigo. Estás loco, ¿eh? ¿Qué dijeron? Ah, el Taz se ve bien feo. No ha de traer nada. Pues tal vez no tanto, pero... Cuidado, vamos a ver. ¿No puedo hacer un ataque? Creo que no, todavía no. Bien, no pasa nada. A ver, vamos. Cuidadito, cuidadito. A ver si es cierto. Uy. Me quitaron mi ataque. No pasa nada. Bien, vámonos. Cuidado. A ver si las damos aquí. Cuidado, que les faltaba nada. Uy. Cuidado con esta. Este se mantiene atrás, ¿eh? El cachorreno aquí. Bien, no pasa nada. No lo hemos sacado, de verdad. Pero el cachorreno este, bien. A ver si puedo hacer otro ataque. No, 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 no. Otro ataquecito, claro que sí. Bien, vámonos. Uy. Pero sacaron a mi compañero, ¿no? Cuidado. No, 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 no. Bien, cuidado, compañero. Vamos a ver. Si podemos sacar a esta. No se sale. ¿Qué rayos? Este el cachorreno, de verdad. Bien, ya, no. Ya, ya, ya. A ver, ya, ya. Sacadísimo. Cuidado. No, no. Ok, bien. No me habían sacado. Pero ahora sí. A ver hasta qué trae. Uy. Pues un montón de golpes. Ya me agarraron. Uy. Ya me agarraron de su trapo. Muy bien. Con que tú eras la que traía comentarios acá. Medio discriminatorio. O sea, que mi pelaje y no sé qué tanto. Bien. A ver, a ver, a ver. Uy. Cuidado. Eran comentarios clasistas. Bueno, no. Pero ahorita, ahorita vamos a ver qué pasa. Cuidado. Ahorita la convierto en pollo. A ver si es posible. Bien. Cuidado. No, 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 no. No me quiero ir. Cuidado. Vamos. A ver si la puedo sacar ahorita. Vámonos. Uy. No le puedo andar en el aire. Me lleva. No pasa nada. Bien. A ver, ¿a dónde? ¿A dónde? Uy. Cuidado. Uy. Si lo hubiera aventado para el otro lado hubiera estado mejor. Pero no sucedió así. Vamos a ver. ¿Qué trae el cachorreno? Vámonos. ¿Qué rayos? ¿Dónde caí yo? Ah. Por acá. Aquí me aventaron. Ah. A la otra tipa, ¿no? Vamos a ver. Uf. Cuidadito. Ah. Me quieren sacar. Me quieren sacar. Bien. A ver el cachorreno. Es el que quiero aventar ya. Vamos a ver si le puedo dar. Cachorreno. Ya. Salte. Se salieron, ¿no? Y yo también. Ni vi. No vi dónde quedé, la verdad. Pero bueno. Lo logramos con el mismísimo demonio de Tasmania. ¿Sabes cocinar, cachorreno? Formación automática de equipo. Este. Bueno, yo ya lo voy a terminar aquí. Pero sí estaba padre. Vamos a devolver una tostada aquí a este hombre. Porque sí estuvo chida la pelea, la verdad. Se puso muy interesante. Pero a ver, a ver. ¿Qué tanto nos dieron? Nos dieron cocina. Se aumentaron todos mis personajes. Genial. Eso no está mal. De hecho, estuvo padre acá esta pelea. Gente que no conocía. Que se unió. Eso es lo chido. Eso es lo padre. Luego conoces gente. Pero bueno. Ahora sí. Nos salimos. Vamos a ver qué pasa. Ah, pues sí. Ya nos quedamos ahí, ¿verdad? En fin. Hasta aquí voy a dejar esta pequeña partida. Estuvo padre, ¿no? Unas grandes partidillas ahí. Ganando. Y perdiendo. Pero bueno. No pasa nada. Muchísimas gracias si lo están viendo. Se dan un like. Comparten. No se suscriben. Se los agradecería muchísimo. Así que pues. Hasta la próxima. Chau.